No le tengo miedo al chile, aunque lo vea colorado. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado y primera vez en el Dicho, a mi lado, Giovanni Conconi. Hola, ¿cómo están? Emocionado por estar aquí por primera vez. Como debe de ser, y el día de hoy le vamos a dar la patadita de la buena suerte. ¿Estás listo, mío y yo? Sí. La patadita ahí va, y ¡pum! Es para que tengas muchísima suerte en tu carrera aquí, como dice el Dicho. Felicidades por estar aquí. Gracias por invitarme, está padrísimo. Aquí andamos con toda la actitud, familia. El día de hoy, interpretando a Fran. Cuéntanos un poco más de Fran. Pues es un niño que de chiquito sufría mucho bullying. Y después, al crecer, pues empezó a hacer ejercicio y se volvió popular. Pero él en el fondo es ese niño inseguro, ese niño que busca ayudar a los demás. Su mejor amigo bulea a la protagonista de este episodio y él no entiende por qué. Él dice, va y se acerca para ser su amigo. O sea, es esa persona que en realidad reacciona correctamente a lo que deberías de hacer, ¿no? Sí, es de esas personas buenas que busca ayudar. Que matan mucho en el mundo, familia. La verdad es que sí. Oye, ¿alguna vez te ha tocado vivir una situación similar a la de este capítulo? Pues... Tal vez estar al lado de personas que juzguen muchísimo, que critiquen, que molesten. Pues probablemente. Me ha pasado mucho cuando les cuento a la gente que quiero ser actor. ¿A qué? Hay un estigma muy grande de que es algo muy difícil y pues todo el mundo dice, te vas a morir de hambre. Y pues es muy fácil sentirte juzgado. Sí nos lo han dicho, familia, la verdad. No, totalmente. Pero pues yo lo que les aconsejo es quererse a sí mismo, sino dejar que lo que alguien más opine de ti te afecte. Y a esas personas que juzgan muchísimo, porque esas personas también hacen daño, ¿no? Sí. Aunque hay mucha gente que tal vez no es muy fuerte, ¿no? Y tal vez no va a resistir muchísimo. Pues obviamente que te molesten, ¿no? Que te estén juzgando por tus sueños, ¿no? ¿Qué les aconsejas a esas personas que también destruyen sueños de otras? Pues que se pongan a pensar que no sabes por lo que está pasando a la otra persona y tienes que ser empático y ponerte en su lugar. Totalmente de acuerdo, familia del dicho. Y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo, donde van a reflexionar muchísimas cosas. Mi queridísimo Giovanni, eres un encanto de persona. Me encanta tener esta solución, caray. Y bienvenido a la familia del dicho. Gracias. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder, familia. Los quiero muchísimo. Y gracias por estar con nosotros aquí, en El Café. Más famoso de México.